Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 Edición Estelar, les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Maribel Montenegro y Danielo Bando Estrella que da inicio con nuestras noticias. Así es, gravemente herida está una bebé de cuatro meses de nacida tras ser atacada por un perro de la raza Pitbull en el municipio de La Conquista, en Carazo. Con heridas múltiples, resultó una niña de cuatro meses de nacida, identificada con iniciales MVVP, luego de ser atacada ferozmente por su propia mascota, un perro de raza Pitbull, que se encontraba suelto en el patio de su casa, ubicada en el barrio Rigoberto López Pérez del municipio de La Conquista, en el departamento de Carazo. Supuestamente los hechos se dan cuando la madre se encontraba sentada en una silla con la bebé en brazos, el perro se les lanzó y atacó a la menor. La niña fue trasladada primeramente al centro de salud de la localidad y posteriormente al hospital Escuela Regional Santiago de Ginotepe, pero por su estado de salud que era delicado, la remitieron a un hospital capitalino. Su estado de salud es reservado. Este es un reporte de Luis Campos para...